Muy buenas a todos y bienvenidos a Raider Channel 1. En el vídeo de hoy os vengo a explicar lo que sucede en estos dos primeros capítulos de Agatha Olarong, serie que no esperaba mucho y que la verdad me ha sorprendido bastante. Antes de empezar con el vídeo, recordaros que si desconocéis quien es Agatha Harness, tenéis disponible una enciclopedia la cual os dejo por aquí y deciros además que este vídeo contiene spoilers, por lo que si no has visto los capítulos te recomiendo que no sigas hasta haberlos visto y si lo has visto y te has topado con este vídeo de casualidad te invito a que te suscribas a este canal para no perderte nada y ya no habéis dicho todo esto, comenzamos. Este primer capítulo sigue los eventos de WandaVision y Doctor Strange in the Multiverse of Madness, además de que tiene una fuerte influencia de los programas de crímenes, sobre todo profundiza las consecuencias que tuvieron las acciones de Wanda, en especial su caída y como esto afectó su magia. La historia comienza con Agatha Harness quien entra en escena en medio de un escenario de crimen, ella tiene que descubrir quién es el asesino y qué está ocurriendo a su alrededor. En un estilo típico de WandaVision, la serie nos lleva de vuelta al hechizo original que Wanda lanzó en Westville, este hechizo que atrapó a la gente en diferentes programas de televisión, parece haber continuado la mente de Agatha. A lo largo del episodio se juega mucho con el misterio, nos ocultan quién es la víctima, por qué está allí y cómo ocurrió el crimen. Curiosamente, el oficial de policía le dice a Agatha que el asesinato fue cometido con un objeto grande, como una piedra, pero en la escena no hay rastro de dicho objeto. Es como si estuviéramos viendo un guión incompleto donde cada vez que alguien le menciona algo fuera de su versión de la realidad, Agatha parece perder el hilo de la conversación. Mientras sigue investigando, Agatha encuentra un broche que vimos en WandaVision, parte de su vestuario, y también descubre un misterioso documento en la biblioteca que menciona un nombre extraño de un libro. En este momento, notamos un cambio en la personalidad de Agatha. Pasa de ser el personaje extravagante y curioso que conocimos, a uno mucho más seco y directo, especialmente cuando interactúa con la bibliotecaria. Luego Agatha encuentra una estantería completamente quemada, como si una bola de fuego hubiera impactado en ella. Aquí hay otra incoherencia, ya que nadie en el pueblo parece haber notado este extraño suceso. Poco a poco, la serie nos introduce a un personaje misterioso que nos deja claro que hay mucho más en juego de lo que parece. La investigación continúa en la comisaría, donde conocemos a más personajes del pueblo, incluyendo uno nuevo que parece conocer bien a Agatha. Esto genera más confusión en ella, ya que cada vez está más claro que tiene huecos en su memoria. Siguiendo con la investigación, Agatha acuda a un joyero que la ayuda de descubrir el origen de guardapelo que ha encontrado. De vuelta en la casa de Agatha, le aparece un personaje llamado Río Vidal, quien desconcierta a Agatha al preguntarle, ¿no recuerdas por qué me odias? En ese momento, Agatha empieza a darse cuenta de que hay partes de su mente que están bloqueadas o distorsionadas. Entonces un ruido en el piso superior lleva a Agatha a una habitación infantil que parece haber sido creada por la imaginación suya, como un recuerdo de un hijo que perdió, el cual es un guiño a los cómics. En esta habitación aparece un nuevo personaje que podría ser Wickham, aunque no se revela su nombre en estos dos capítulos. Se produce una persecución y el personaje es detenido y llevado a la comisaría. Allí, durante el interrogatorio, Agatha enfrenta al joven tratando de averiguar qué hacía en su casa. Esto provoca un choque psicológico en Agatha, cuando el joven le muestra que las cosas que ella percibe, como fotos de un cadáver, en realidad son fotos de flores. Este choque le hace darse cuenta de que su realidad está distorsionada. En ese momento, el personaje misterioso entra en un trance recitando un salmo que parece estar relacionado con la hechicería. Esto profundiza aún más en el mundo mágico que rodea a Agatha y nos deja entrever que este personaje tiene un papel importante en lo que está ocurriendo. El episodio culmina con Agatha corriendo hacia la morgue, donde ve que el cadáver se adapta a lo que ella describe, lo que aumenta su confusión. Justo en ese momento aparece el nombre de Wanda Massimov y Río Vidal regresa para hacerle ver a Agatha, que todavía no ha comprendido lo que realmente está ocurriendo. Finalmente, Agatha se transforma, pasando por las diferentes versiones de sí misma que vimos en WandaVision, hasta que la vemos desnuda y envuelta en luz, simbolizando un renacer. Enfurecida, confronta a sus vecinos, recriminándoles por haber seguido la corriente durante tres años. El episodio termina con Agatha encontrando a Wiccan en su armario, seguido de una explosión en una pelea intensa. Río Vidal le advierte a Agatha que su vida está en peligro, ya que una que era reconocida como la 7D Salem, va tras ella. En este episodio, uno de los personajes que probablemente sea Wiccan, tiene un papel clave. Este personaje no puede revelar ni su nombre ni su origen, lo cual genera muchas dudas. Incluso se cuestiona si la persona que le llamó, novio, en algún momento es realmente su pareja o alguien más, quizás alguien que lo esté vigilando o buscando. Wiccan tiene una conversación importante con Agatha, donde le dice que quiere recorrer el sendero de las brujas. Para hacerlo, Agatha le explica que es necesario reunir un aquelarre. Así que comienza la búsqueda y su primer objetivo es una clarividente. Esta mujer le proporciona una lista de personas que deben localizar para formar el aquelarre, pero también les advierte que no participará, porque teme perder sus poderes. Agatha le asegura que no le quitará sus poderes a menos que ella misma ataque. Esto es algo que habíamos explicado previamente en Wandavision a través de un flashback. Antes de iniciar el viaje, hay una mención a Wanda con referencias al terreno que ya habíamos visto en la serie anterior. Luego Agatha y Wiccan van en busca de la segunda bruja de la lista, quien ya conoce a Agatha. Inicialmente esta bruja se niega a colaborar, pero Wiccan la convence diciendo que podía ser condenada por daños a la salud pública. Después se menciona a otra bruja conocida como la del corazón negro. Pero no la buscan en ese momento, ya que prefieren centrarse en la última persona de la lista, quien se encuentra en la casa de Agatha. Antes de invocar en sendero, Agatha aparece vistiendo un traje muy similar al que usan los cómics. Cuando ya todas las personas necesarias están reunidas en la casa de Agatha para invocar en sendero, se dan cuenta de que falta una persona. Sin embargo, Agatha insiste en que con 3 es suficiente. Aún así, el resto del grupo no está de acuerdo, por lo que Agatha decide hablar con una vecina, quien es la misma que interpretaba a Doty en Wandavision. Finalmente comienza el ritual. Agatha empieza a cantar para abrir el portal, pero no quiere que Wiccan esté presente, así que él sale a cuidar del conejo. Mientras el aquelarre canta el ritual, aparecen unas figuras misteriosas que podían ser las 7 de Salem. Wiccan al ver esto, crea una barrera para proteger la casa, y cuando va a advertirle a Agatha, descubre que ella y el resto del aquelarre ya han terminado el ritual, pero no ha funcionado. Agatha está frustrada, trata de provocar a las demás para quedarse con sus poderes. Finalmente parece que logra invocar el portal, pero en ese momento Wiccan aparece y se dan cuenta de que el portal ya está en el suelo. Así que todos juntos deciden entrar y recorrer el sendero, lo que probablemente veremos en el próximo capítulo. Ah, y no podemos olvidar un detalle curioso. En un momento del episodio vemos como Agatha está viendo a un coyote, lo que posiblemente podamos decir que pueda ser Mefisto a lo mejor. Y bueno, hasta aquí lo que viene a ser la explicación de estos dos primeros capítulos de Agatha o La Longa. Si te ha gustado este vídeo, lo dicho, deja un buen me gusta, además de suscribirte y compartir este vídeo. Y ya poco más os puedo decir. Mi nombre es Dusty Raider y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!